Ante la falta de sociedad en el crecimiento económico y en la función de protección social por parte del Estado, la penetración de las políticas técnicas y las políticas organizadas en nuestra sociedad han puesto a México en una condición de alta vulnerabilidad que amenaza a convivir entre sus ciudadanos la protección de la seguridad pública como condición esencial para la convivencia social. Las noticias en torno a una mayor incidencia de decisiones institucionales organizadas, la práctica del sentaje en contra de los ciudadanos especiales, la vigencia del secuestro, el desorden de los penales de las ciudadanas y estatales, así como los factos de operación de combustible y gas a lo largo de los productos propiedados a otros los mexicanos, nos violenta también que nos ilusiona nuestra confianza en la fortaleza del Estado de Derecho en México. En este sentido, la expansión de las circunstancias organizadas puede ver como un factor de voto en línea de los próximos comisos federales y locales que se organizan en el país y de manera simultánea en seis entidades federativas que vigilan el objetivo local, entre ellas el Distrito Federal, Guanajuato, Moreno, Alisco, Chávez y Tabasco, por lo que todas las fuerzas jurídicas y sociales debemos llamar la atención de las circunstancias competentes para identificar, prevenir y no tener en su labor administrativa. Dos. Prácticamente desde el primer día de la año de 2012, el entorno nacional se ha caracterizado como una creciente entre ocupadas dependencias de los factos de alerta en las calles de los principales ciudadanos, en centros y plazas comerciales, así como en las instituciones penitenciarias. Recientemente, nos enteramos que en los centros penitenciarios se han utilizado efectos policiales en la cantidad de híbridos muertos en rutines y protestas auspiciadas por el crimen organizado, cuando el crimen auspiciar las fugas de más de los medios y actos de criminalidad. Hasta el 25 de febrero de los medios y actos de criminalidad, se han administrado 82 excesos de alerta en cárceles federales y protestas auspiciadas, 31 en la Camila, San Mauricio, 13 en el territorio de los medios y actos de criminales, 44 en la Polaca, en el marco del continente que se ha implementado por un incendio, y 3 de marcha en los pochicos de avión y otro más en el penal de la ciudad de los medios y actos de criminalidad. 3. Ante esta obra de los órganos, conviene analizar colegios de estados y evolución de los índices empresariales en el país, para tratar de ver si nuestra presencia cotidiana sobre los factos delictivos coincide con las estadísticas. De acuerdo con el último reporte del Secretario Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, denomina los seguimientos de las metas y compromisos de la reducción de la incidencia delictiva del acto impacto, fechado el pasado 8 de febrero, en materia de robo, los estados de Baja California, Baja California Sur, Moreno, Aguas Calientes y el Distrito Federal, han presentado una tendencia a la alza en el 2011. Los índices de la robo por cada 100.000 habitantes en las estados centinares relativas, de más de 1.000 unidades, de 1.041 a un máximo de 2.224, superaron con mucho a la media nacional, que fue de 669 por cada 100.000 personas. En Tabasco, la media fue de 782 robo por cada 100.000 habitantes, por lo que la aprobación nacional, practicada por Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, su identidad se clasifica entre aquellas en que es necesario que se reporte, contener y retencia y presidencia como bajo nuestro medio nacional. En el marco de este diagnóstico, es obligado que las corporaciones judiciales y de drogas federales, estatales y municipales, consoliden el abasto financiero común para mantener una fuerza combinada, eficiente y capaz para deshidratar, contener y reducir los bloques de fin inorganizados, así como los cumplidos de la encuesta común. No obstante, que el delito es una democracia compleja que se tiene en virtud de las crisis económicas, la deshidratación social, el consumo de levantes y la dirección sexual. Uno de los instrumentos que fijaron en es el conjunto de las fuerzas públicas, a través de estrategias de inteligencia judicial, la minimización de oportunidades efectivas, el control situacional de los puntos físicos propicios ante la defecuencia, y el abastecimiento de las personas en las situaciones minimogénicas, que permitan en conjunto inhibir la multiplicación de las prácticas ilícitas. Uno de los recursos para el control situacional en las rutas de desplazamiento de los impactores de la ley, ha sido la instalación y gestión de abstenes policiales que se ubican en puntos estratégicos de la realidad de las estructurales en zonas físicas de las carreteras y caminos. Aunque es posible, reconocer riesgos de tratamientos en ocasiones han causado con los cargos al derecho de bienes básicos de las personas y transmisión de las organizaciones del mismo proceso. Los referentes han surgido con un instrumento situativo de consecuencias prácticas ilícitas, así como todas las manifestaciones criminales que ocurren. En las circunstancias de la obra de la comunidad civil en el país, es necesario que las fuerzas policiales, federales, estatales y municipales, se continúen con mayor objetivo de determinación y decisión de evaluación entre sociales en las clínicas y se reforzan la instalación de los temas de la familia Mosa, como en los principales características y caminos que se han ejecutado como bienes de desplazamiento de los mexicanos. De esta manera, incluso se debe extender la vigilancia de las fuerzas públicas y asistir a la presidencia suficiente inteligencia policial, con base a información verás y oportuna a los puntos que sean necesarios, con el círculo de afectados, prevenimos información y ciencias de la presidencia. Así, nos contribuyen con el combate al círculo organizado en el ámbito de las prácticas de los experimentados tras las personas y la ordenan como círculo y casas ante el juicio del sector de los mexicanos. Gracias. Conorado de la Sotrea, por todo lo anterior que me ha intencionado el impuesto del artículo 88 de la ría orgánica de la legislativa del Estado de Trabajo, me permito, cometeras conorado de la Sotrea, con carácter del objetivo de la Comisión, la siguiente propuesta del punto de acuerdo. Artículo 1. Se solicita que el Congreso de Trabajo toque las oportunidades competentes de la Federación, el Estado y el municipio, a que las fuerzas públicas de orden general, estatal y municipal, desarrollen una manera de intercambiación para detestar, sobrevivir y contener la incidencia preventiva, así como para reforzar la implementación de los actores policiales y los grupos técnicos del tratamiento delincuencial, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y médica, combatir los actos de los niños organizados en los cortes de los competencias de las personas y las empresas, así como para contribuir a que los gustes sean entre los durados de la práctica de una cultura respectiva a los derechos de los Estados derechos, y gracias al mismo tiempo que las fuerzas policiales de la democracia y de la democracia y el individuo respeto a los derechos de los derechos humanos de las personas. Atentamente, gracias a todos los próximos principales, la canción parlamentaria del PNB. Salve a todos los que tienen.